Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Alexander Mejía, estamos a lo que me activa Este es el Gaby, díste la doble Negra dime hasta cuando, seguiré con la zozobra Desde tu segunda opción Desde tu segunda opción El no tiene lo que te doy El no te brinda ese calor El que te hace sentir moque Dile que ames que Buenas, marginales, ¿cómo están? Bueno mamá, perdona mi vasito de tequila y mi cara de parrandeado Pero esta es la única hora en que yo podía hacer este video Así que, oye cinta, esta es la historia del tema Dame tu cosita Grabado en 1998, la versión original en este estudio en Kingston, Jamaica Con estos dos ingenieros asistentes, yo era el productor musical La parte de la voz a cargo de Cotty Ranks, pero como todos sabemos Cotty no habla español Por ende, tres palabras, dame tu cosita, se las di yo O sea que yo soy el autor del tema Cuando es así, el cantante cobra por poner su voz Y si la quiere cantar en un show, adelante Pero ya hasta ahí La voz fue grabada en este formato digital Que era lo que se usaba en la época Pero la versión que se hizo viral es la que hice en el 2002 Que aparece en este disco Las voces adicionales del remix son de Felito de Puerto Rico, Cafu Wantan y Juan Carlos Tapia Cortesía de Protesa en 1999 Entonces en septiembre del 2017 se hace este remix En noviembre del 2017 yo hago este video en Facebook Entonces en febrero del 2018 un animador en 3D en Madagascar, África Inspirado en el remix original del 2002 se inventa este marciano Entonces de África brinca a Indonesia, Asia, Emiratos Árabes Unidos De ahí para el oeste, Europa Dame tu cosita Dame tu cosita Cruza el Atlántico Llega a Nueva York Dame tu cosita México y ya Apaga la luz O sea el planeta entero O sea que si tuvo que venir un tema Que hizo un productor panameño hace 20 años A darle la vuelta al mundo en un género que supuestamente empezamos aquí Entonces dime que estamos haciendo musicalmente hoy día Pa' quién estamos haciendo música Ahora si tu argumento es Yo A mí me vale el mundo Lo mío es carnavales, feria, patronales y chilao Que sopa Está bien Yo te puedo respetar eso Pero quiero que sepas que tienes la mentalidad de un microbio De este tamaño es tu ambición Ahora no te equivoques Lo mío no es el doble discurso Yo grabé bastante chacalería en su momento Pero también grabé eso que está dando la vuelta al mundo Así que mente ¿Quién te lo dijo?